¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están queridos alumnas y alumnos? Espero que estén muy muy bien. Bueno, se escuchan un poquito de ruido porque estoy afuera en el patio de mi casa y están regando, así que se escucha un poco el agua. Y puede que se escuchen los perritos, ya, pero espero que eso no sea impedimento para que podamos realizar la clase de hoy. Ok, hoy vamos a comenzar con la clase de 2. Vamos a comenzar con la unidad número 2, ya, de la sesión 8, clase número 7. Colors and Numbers. Pero esta clase la vamos a empezar solamente con lo que nos faltaba, que eran los números. Y después vamos a repasar todo juntito. ¿Ok? ¿Estás listo? Y como empezamos una nueva unidad, vamos a empezar con una nueva canción que tengo para ustedes. Vamos a escuchar. ¡Canta conmigo! Na, 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 I'm so happy Oh, so happy Sing with me Clap, 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 clap your hands Clap, clap, clap your hands Stomp, stomp, stomp your feet Stomp, stomp, stomp your feet Swing, swing, swing your arms Swing, swing, swing your arms Dance everybody and sing with me Dance everybody and sing with me La, 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 I'm so happy Oh so happy Sing with me La, 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 I'm so happy Oh so happy Sing with me Jump, jump, jump around Touch the sky and touch the ground Shake, shake, shake your hips I know a song and it goes like this La, 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 I'm so happy Oh so happy Sing with me La, 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 I'm so happy Oh so happy Sing with me Clap, clap, clap your hands Stomp, stomp, stomp your feet Swing, swing, swing your arms Dance everybody and sing with me Jump, jump, jump around Touch the sky and touch the ground Touch the sky and touch the ground Shake, shake, shake your hips I know a song and it goes like this La, 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 I'm so happy Oh so happy Sing with me La, 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 I'm so happy La, 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 I'm so happy Oh so happy Sing with me La, 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 I'm so happy La, la idea es que podamos ir bailando las juntitas ¿Ok? Bueno, ahora vamos a seguir con nuestra unidad Espero que les haya gustado ¡Ay! Me cansé Ok El contenido que vamos a ver el día de hoy, queridos alumnos Son los Numbers 1 to 10 Ese es un contenido nuevo Y como siempre, vamos a seguir repasando los greetings en los commands ¿Ok? Objetivo Los alumnos identifican los números en inglés del 1 al 10 Ese es el objetivo de nuestra clase el día de hoy Ok, como ustedes saben siempre Me voy a esconder aquí un poquito Empezamos con los greetings ¿Ya? Remember Hello ¿Qué significaba hello? Hola Good job Good morning Good morning Es buenos días Cuando nos saludábamos en el colegio Cuando ahora ustedes se despiertan en la mañana Y ven a la mamá, al papá, o al hermano, o a la tía ¿Con quién vivan? Después tenemos un good afternoon Que es un buenas tardes Pero recuerden que es después Para hacer un horario más específico Como después de almuerzo En realidad, cuando ya empieza la tarde Cuando recién está empezando la tarde Luego tenemos el good evening Que también es un buenas tardes Pero recuerden que es cuando ya está anocheciendo Cuando nos vamos a tomar el tecito o la lechecita ¿Cierto? Después tenemos el good night Que es buenas noches Cuando es la hora que nos vamos a dormir Ese más que nada no es un saludo Es una despedida Cuando nosotros nos vamos a despedir Good night, daddy Good night, mommy Buenas noches, papá Buenas noches, mamá Good Luego tenemos Recuerden Como se decía How are you? O sea, ¿qué significa how are you? Es cómo estás Cuando yo empiezo las clases diciendo How are you, students? Es para saber cómo están ustedes Y las posibles respuestas que tenemos Para esa pregunta es Por ejemplo I'm hungry Tengo hambre I'm sleepy Tengo tutto Tengo sueño I'm good Que estoy bien Yes O I'm great Que estoy genial Good job Excellent Vamos a hacer una pequeña repetición Yo lo digo en inglés Y ustedes intentan repetirlo después de ti Ok Hello Good morning Good afternoon Good evening Good night Good night How are you? I'm hungry I'm sleepy I'm good I'm great Recuerden, también este es un consejo para los papitos Hay que perder el miedo de pronunciar No importa si de repente nos sale mal Pero el inglés Eso es lo que tiene Que son muy exagerados para poder hablar Por eso a muchas personas les cuesta mucho pronunciar Porque les da miedo decir Uy, se van a reír de mí Lo estoy pronunciando mal No importa Porque así uno equivocándose Aprende Cierto Si es No es good morning Es good morning Se fijan Es como bien marcado Bien como exagerado Cierto Esa es la idea Y así Lo bueno es que los niños Chiquititos De esta edad Imitan Y eso es lo que nosotros necesitamos en el inglés Que imiten Y tratan de imitar Que salga tal cual Les voy a aprovechar de dar un tip Para que puedan aplicarlo en sus casas Sería súper bueno que pudiesen Con un celular Grabarse Y hasta los papitos lo pueden hacer Para que ellos Después se escuchen y digan Hoy realmente lo estoy pronunciando mal Oh, lo pronuncié súper bien Es una idea Pueden grabarse Y se graban por ejemplo diciendo Good morning Good afternoon Y después ustedes se escuchan Y lo mismo pueden hacer con sus hijos Y van a ir viendo Cómo van a ir aprendiendo De a poquito El tema de la pronunciación Ese es un tip Que quise darles el día de hoy Ya que llevamos Varias clases Y lo importante es que De a poquito Los niños puedan ir aprendiendo Una buena pronunciación en inglés Ok Ahora continuamos Con los commands Ok Por ejemplo Rise your hand Aquí voy a aparecer de nuevo Hello Porque aquí ya no tapo Ninguna parte de la diapositiva Recuerden entonces El inglés es exagerado Para pronunciarse Por ejemplo Rise your hand ¿Alguien sabe? Yes Levanta la mano Good job Be quiet Be quiet Good job Mantente en silencio Excellent ¿Se fijan lo exagerada que soy Para poder Hablar en inglés? De a poquito lo vamos a lograr Estoy segura Sit down ¿Alguien sabe qué era sit down? Sit down Good job Sentarse Excellent Stand up Pararse Good job Close the door Cerrar la puerta Good job Make a line Formarse Excellent Play a game Esta es la que más me gusta a mí Y yo sé que ustedes también Que es jugar Good job Recuerden Recuerden Exagerado para pronunciar Ustedes repitan después de mí Rise your hand Be quiet Sit down Stand up Close the door Make a line Play a game Perfect Good job Excellent Vamos a continuar Aquí yo les traje un pequeño videito Sorpresa Que espero que les guste Que es para que sepan Cómo vamos a empezar Esta segunda parte Esta primera parte De la unidad Number two Me voy a esconder un poquitito The Singing Walrus Rainbow Colors Con esto podemos repasar Si queríamos la semana pasada Tell me, tell me What do you see? I see an apple And it's red Tell me, tell me Remember the colors Recuerden los colores I see a carrot And it's orange Tell me, tell me What do you see? I see a lemon And it's yellow Tell me, tell me What do you see? I see a frog And it's green Rainbow colors everywhere Red, orange, yellow, green Rainbow colors everywhere Blue, purple, pink Red, orange, yellow, green Blue, purple, pink Blue, purple, pink Red, orange, yellow, green Blue, purple, pink Tell me, tell me What do you see? I see a fish And it's blue Tell me, tell me What do you see? I see a flower I see a flower And it's purple I see a flower Tell me, tell me What do you see? I see a flamingo And it's pink Rainbow colors everywhere Red, orange, yellow, green Rainbow colors everywhere Blue, purple, pink Red, orange, yellow, green Blue, purple, pink Red, orange, yellow, green Blue, purple, pink Red, orange, yellow, yellow ¿Les gustó? Esto era para que recordaran los colores Red Vamos a escuchar Red Red Rojo Orange 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 Yellow 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 Green Green Blue 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 Purple 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 Pink Red Orange Yellow Green Blue Purple Pink Red Blue Virgin Blue Alice Green Blue Purple Pink Rojo a ¡Good job! Espero que les haya gustado este videíto y que les haya servido para repasar lo que vimos en la clase pasada. The colors. Ok, so now we are going to start with the new vocabulary. Vamos a comenzar con el nuevo vocabulario. Ok, numbers vocabulary. Vocabulario de números. Tenemos ahí one, uno, two, dos, three, tres, cuatro, four, cinco, five, seis, six. Vamos a repetir. One, two, three, four, five, six. ¡Good job! ¡Excellent! Intente después de mí. Me van a ver los deditos y van a repetir después de mí. One, two, three, four, five, six. ¡Excellent! ¡Good! Vamos a ver los otros numeritos que tengo por acá. Seven, siete, eight, ocho, nine, nueve, diez, ten. Vamos a repetir. Good job. De nuevo empecemos desde el siete. Seven, eight, nine, ten. ¡Buen trabajo! Repitan de nuevo después de mí. Seven, eight, nine, ten. ¡Buen trabajo! Vamos a ver si los podemos hacer todos con los deditos. Vamos a ver. Me voy a agrandar aquí para que me vean solo a mí. Ok. One, two, tres. Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. ¡Buen trabajo! Recuerden, bien exagerado. No es tú. Es tú. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Tú. ¿Ok? Quizá en algún momento voy a dedicar una clase exclusivamente para mostrarles pronunciación. ¿Les gustaría? Ahí voy a ver en qué momento la puedo grabar para que ustedes puedan imitar lo que yo hago. ¿Ok? Good. Vamos a volver a abrir la pantalla más chiquitita. Ok. Let's continue. Vamos a continuar. ¿Qué número es este que vemos aquí? Vamos a intentarlo. Uno. Este es el uno, ¿cierto? ¿Cómo decíamos uno en inglés? Entonces, vamos a ver. One. Entonces, uno se dice one. Good. Tenemos aquí al ladito un diez, en donde aparecen diez manzanitas. ¿Cómo se decía diez en inglés? Vamos a ver. Ten. Diez, entonces, se dice ten. Good job. Vamos a ver el otro numerito que tenemos acá. Tenemos el número dos. ¿Cómo se decía dos en inglés? Entonces, se dice two. Good job. Luego acá tenemos el número ocho. ¿Cómo decíamos ocho en inglés? Vamos a ver. Ocho en inglés se dice eight. Eight. Es como que omitimos la G. Es eight. Eight. Good job. Luego acá tenemos el número siete. ¿Cómo decíamos siete en inglés? Vamos a ver. Seven. Seven. Si se fijan, no es seven. Es seven. Es como que casi ni siquiera se pronuncia la última e. ¿Cierto? Good. Y por último acá tenemos el número tres. Número tres. ¿Qué sería? Three. Three. Good job. Number three. Excellent. La TH suena como th. ¿Cierto? Y cuando aparecen dos letras juntitas, las mismas, en este caso dos E, es porque es más larga la pronunciación. No es three. No es three. Es three. Si se fijan, es un poquitito más largo. Good. Excellent. Vamos a repetirlo entonces de nuevo. ¿Ya? Tenemos. One. Luego ahí nos aparece. Ten. Two. Two. Eight. Two. And three. Good job. Excellent. Perfect. Perfecto. Ahora vamos a preguntar. Yo quiero saber cuántos conejitos ustedes ven ahí. Vamos a contar. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Cómo se decía nueve en inglés? Vamos a ver. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Good. Nine rabbits. Ahí hay nueve conejos. Excellent. Good job. Entonces, ¿cómo se decía nueve en inglés? Nine. Excellent. Good job. Ahora chicos y chicas, aquí está una información para los papitos también. Tenemos una guía de aprendizaje. He leído por ahí en algunos mails de apoderados de que no han podido descargar la guía de la página Notas.net. De igual manera, yo siempre pongo las guías en el PowerPoint, pero también de repente no pueden descargar el PowerPoint. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Hay dos opciones. Una de ellas es que me escriban a mi correo y yo se las envío personalmente. Y la otra es que si pueden descargar el PowerPoint, la pueden realizar en el mismo PowerPoint. Y si pueden imprimirlo, lo imprimen si no lo realizan ahí mismo. Pero hoy día se me ocurrió otra cosa que también puede ser muy útil y que lo voy a seguir usando. Que es en caso de que no puedan descargar la guía desde Notas.net, tampoco les funcione el PowerPoint y no haya ninguna otra forma. Yo hice esta misma guía de forma virtual, que ustedes la pueden realizar desde el teléfono o desde el computador. Ahora les voy a mostrar cómo hacerlo. Apretar. Guía interactiva. Sesión 8. Clase 6. Y les va a aparecer inmediatamente una página que les va a abrir la guía. Si se fijan, acá les aparece eso porque yo la estaba realizando a forma de prueba. Pero ahí ustedes pueden borrar, ¿cierto? Pueden borrar porque es lo que yo necesito que hagan sus hijos. Lo pueden hacer desde el computador o desde el teléfono, como les expliqué. Y es súper simple. Sale guía de aprendizaje, idioma extranjero, inglés, unidad 2, sesión 8, clase 6. El objetivo es lo que tienen que hacer. Entonces, supongamos que yo papito, mamita, le vamos a ayudar a su hijo. Entonces, lo que tiene que hacer su hijo, su hija acá, es marcar, ¿cierto? Marcar los numeritos para identificarlos. Espérame que tengo que poner aquí el pincel, que soy nueva también en esto. Estoy recién aprendiendo a usarlo, buscando, buscando. Ustedes saben que los profesores siempre hacemos todo lo posible para poder tener una... Que nuestros alumnos tengan un aprendizaje más significativo. Y además que esto es mucho más simple porque ustedes no tienen que descargar nada. Ustedes simplemente apretan el link, les sale la guía virtual, como ven acá. Y después lo mejor de todo es que no tienen que guardar, escribirme el mail y toda la cosa. Tienen que simplemente apretar lo que aparece aquí. Espérame, me voy a correr. Lo que aparece aquí, el sobrecito. Ustedes apretan. Y acá ustedes ponen el nombre de su hijo, por ejemplo, Juan Pérez. Y acá ustedes ponen mi correo institucional, iasma, arroba, colegio, castilla, y aragón, punto CL. Y ustedes apretan enviar. Y al tiro me va a llegar ese correo a mi correo institucional. Esta es una forma que yo encuentro mucho más simple, más accesible. Pueden realizarla desde el teléfono, para los que no tienen el computador. Así que si les gustó esta idea, genial, porque pretendo seguir usándola. Ya que me ha pasado que he tenido muchas, pero muchas, muchos problemas con el tema de subir las guías. Y la verdad es que aún no sabemos por qué el problema del descargar las guías. Que de repente sale error, que se desconfiguran, que de repente en vez de salir la foto así, sale da vuelta o salen incluso otras cosas. No sé qué pasará en el transcurso de cuando uno sube el material con el archivo que se desconfigura completamente. Pero esta es una súper buena forma para que sus hijos puedan trabajar. Es rápido, es seguro, y me llega directo a mi teléfono. O sea, ustedes no tienen que descargar nada en su computador, nada en su teléfono. Simplemente apretan el link y ¡voilá! Aparece la actividad. Espero que les haya gustado. Recuerden que las guías no tienen fecha límite de entrega. Simplemente la pueden hacer a su tiempo. Yo comprendo las realidades de algunas familias, que algunos no tienen los medios, incluso no tienen internet. Lo importante es que trabajen, que puedan trabajar sus hijos en la casa. Y que por último archiven todas esas guías, si es que no me las pueden enviar. Y los que pueden, bienvenido sean. Muchas gracias. Y con eso ya nos estaríamos despidiendo. Me despido con una nueva canción de despedida que espero que les guste. Vamos a empezar. La tenemos que aprender. Muchas gracias por un día tan lindo que pasamos juntos en el paquete. Después ustedes pueden verla completito. Escúchenla cuando quieran. Y bueno, ¡see you next class! Nos vemos en la próxima clase. Les mando un abrazo cariñoso a todos. Ustedes los quieren mucho y muchas gracias por participar y por ver mis clases. Besitos. Bye bye. Las sorpresas que ustedes sigan viendo y visiten.